La presencia de los hermanos morales 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 Esta noche con la música cumbia Vamos invitados a bailar Pasaño y Jensi estamos nuevamente de regreso Y listamos esta noche la música bailar Como dice, como dice Para todos los padrinos, padrinos Esta noche presenta, buenas noches Bienvenidos Iniciamos esta noche Vamos y compañeros, bienvenidos Vamos, dice Y que nadie se quede sin bailar Y que nadie se quede sin bailar esta noche Todo mundo lo pisa Vamos esta noche Iniciamos Vamos agarrando pareja esta noche Toda la banda presenta, Pasaño y Jensi Y esto es Mucha, mucha, mucha Aquí iniciamos, hermanos y compañeros Bienvenidos esta noche La presencia de Sonido Granos Desde la ciudad de Finlandia Buenas noches Así iniciamos Así como dice Sonido fantasma Digan muy bien Bailenlo De ser un amigo Esta noche Alguien musica Toda la banda presenta, buenas noches Para su vida Para su vida Su vida está en el universo Que esta noche nos acompaña Desde Pinaquerca Vamos a mandar Vamos a mandar los saludos De la noche Para el padrino De Sonido Fincacias Para hacer un record de la invitación Vamos a mandar los saludos Para los aportes Aprende a los pezados Vamos a mandar Jambones 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 Digan los que van a llenar Los chas de las peronas Vamos a mandar los saludos De la noche Para no acabar el video Al presente Vamos a mandar los saludos De esta noche Para todos mi gente Todos los amigos Se empañaron en el programa Todos los amigos Al presente Para la noche Vamos a mandar los saludos De esta noche Por todos los hermanos Jambones Los hermanos Que les poseen Todos los ingenieros La piratémia Jambones Saludos Dos fuckers Amigos De la noche Vamos a iba DebSay de cualquier roku P belt De la noche Y de la noche De la noche De la noche Delinquente De la noche De la noche Somos Jambones Amigos Se limita De la noche D derni Desper Nanos De la noche Somos que dice a todos mis amigos que nos vamos a olvidar. ¡Gracias!